Estamos con Flor Otero, una de las protagonistas del Principito, que me comentaste que estuviste en la versión anterior. ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo lo viviste? Bueno, hay cambios en avión. Nuestro director, Eduardo, hizo unas modificaciones y esta versión está vista más desde la perspectiva del aviador, que es Juan Carlos Viento, y todas sus aviones, donde está este vanidoso de Frodel, este borracho de Frodel, este hombre de poder dentro de él, y también esta serpiente, esta parte oscura, que es la que propone también el libro. Y bueno, después en la escenografía, es un ciclograma divino con pantallas hermosas, pero que también es muy austero en la escenografía, casi no hay escenografía, y está en la magia de los personajes de cada planeta. Una mega producción, recién mencionabas a tu hija, y haciendo notas, y mismo una, uno de los primeros libros, o el primer libro que leyeron, fue El Principito. Nina ya lo leyó, ya se lo contaste, ya sabe de qué se trata, va a venir a verte. Sí, ya sabe de qué se trata, ya estamos charlando acerca de eso. Bueno, desde el sábado, en el Ópera, a las 16.30, al Principito, y bueno, contanos aparte qué estás haciendo, porque sé que estás haciendo más cosas. Sí, a partir del 15 de junio, nos esperamos en el Ópera, con el Principito, y con la suerte, todos los días. Y después, si tienen ganas también, estamos en el viernes de los domingos, en el diálogo de San Piente, con los lugares y cosas, que es una obra maravillosa también, hecha para los gritos, pero también los esperamos. Bueno, muchísimas gracias, Flor, y felicitaciones. Muchas gracias.